Hoy en Auditorios Cristo Viene a partir de las 19.30 horas Y pregunto, ¿qué es mejor si algunas veces sí al iniciar puedes hacer una oración de tal manera que todos te vean que estás orando antes de ingerir los alimentos o beberlos? ¿O también qué es mejor que mientras estás comiendo y bebiendo, estás en la presencia de Él y le vas dando gracias por cada bocado, por cada sorbo de ese líquido que hay en ese vaso? Y hasta terminar y decirle gracias hasta el final Inténtalo Intenta aquello Mientras estás con Él Almuerzas y cenas ¿Cuánto tardas en cenar? Media hora Pues de esa media hora puedes estar con Él y dándole gracias en todo momento Mientras conversas y compartes con el resto Hoy en Auditorios Cristo Viene a partir de las 19.30 horas ¿Cuánto tardas en las 19.30 horas? ¿Cuánto tardas en las 19.30 horas? ¿Cuánto tardas en las 19.30 horas? Gracias.